Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras, ese amor sin barreras No mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir a vivir Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Toda sueña, 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 sueña Que no existe sin barrera No mires atrás, no mires atrás Es muy posible si tú estás decidido Sueña, 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 sueña Con un mundo, donde todos los días se guiarán Donde todos los días se guiarán Suena la luz, la bondad y el amor renacer Sueña, sueña, sueña Tú, 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 tú Gracias por ver el video